Picha con sabor La rebanada de la sandía me da la gloria, me da la vida Que se parece con tu boquita cuando la beso de noche y día La rebanada, la rebanada, la rebanada, rebanadita Que esta redulce la rebanada, la rebanada de tu boquita Dame la prueba de amor, que ya me muero de ser Dame la prueba de amor, que ya me muero de ser Con esa rebanadita, alegre me moriré Con esa rebanadita, alegre me moriré Y eso Chessy, San Juan te fui con Puebla Y como dices, buena La rebanada de la sandía me da la gloria, me da la vida Que se parece con tu boquita cuando la beso de noche y día La rebanada, la rebanada, la rebanada, rebanadita Que esta redulce la rebanada, la rebanada de tu boquita Dame la prueba de amor, que ya me muero de ser Dame la prueba de amor, que ya me muero de ser Con esa rebanadita, alegre me moriré Con esa rebanadita, alegre me moriré Huy, 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 huyma Porque te quiero con un cariño que no se puede ni comparar Mi rebanada, rebanadita, con todo el alma te de adorar Porque te quiero con un cariño que no se puede ni comparar Mi rebanada, rebanadita, con todo el alma te de adorar Dame la prueba de amor, que ya me muero de ser Dame la prueba de amor, que ya me muero de ser Con esa rebanadita, alegre me moriré Con esa rebanadita alegre me moriré